La última y cortita, ¿es optimista? Si la llamamos dentro de un mes, ¿qué nos va a contar? Yo creo que te diría, tengo una grandísima preocupación más allá de por el corto plazo, por el largo plazo argentino. Y esa gran preocupación para mí es demográfica, no es económica. ¿Y por qué? Porque vos tenés, el 50% de la población argentina hoy, más o menos, es pobre. La población, la juventud menos de 15 años es pobre. 50% de la población restante tiene recursos. Esa población pobre se reproduce por familia a 5 hijos por pareja. La población de recursos se reproduce con 2 hijos por pareja. De la población con recursos, la juventud nuestra, con muy buena educación, se está yendo a Australia, se está yendo a España, se está yendo donde le den oportunidades. En esa población de recursos hay una importante cantidad de clase pasiva. En tres generaciones, la proyección de esta situación, si no hacemos algo urgente, de la que Argentina tiene 80% de su población pobre. Entendí. Gracias. De nada. Gracias.